Voy a hablar sobre el diagnóstico por laboratorio de género de listeria y cómo llegar del género hasta la especie. Principalmente la especie de este género que causa más problemas a los humanos es la monocitógenes, pero eso no evita que se estén presentes las otras especies. Para el aislamiento del género de listeria se ocupan unas muestras, las cuales pueden ser sangre líquido, cefalorraquidio, muestras genitales, líquido admiótico y muestras de tejido maternofetales. En la imagen se puede observar una toma de muestra de líquido admiótico. El líquido cefalorraquidio entonces se tiene que realizar una tensión gram, ya que el género de listeria no es el único que causa meningitis bacteriana. Si en la tensión gram de tu líquido cefalorraquidio puedes observar vacilos cortos gram positivo, esto quiere decir que si estás trabajando por una meningitis bacteriana causada por el género de listeria. Aunque algunas veces no se llega a observar, ya que antes de la siembra e incubación de este líquido, las concentraciones son inferiores a las perceptibles. Entonces, ¿qué medios son los esenciales o los más utilizados para la incubación del género de listeria? Hay que hablar primero del palcam listeria. Este es un medio selectivo y diferencial para el género de listeria, ya que puede ser con la incubación de muestras clínicas o de alimento. Este medio se basa en hidrólisis de la esculina y fermentación de manitón. Si crecen colonias grises a verdes rodeadas de un haz de color marrón oscuro a negro en el medio, esto quiere decir que ha crecido listeria, pero también puede llegar a crecer en terococos. Raras veces puede llegar a crecer. Se tiene que incubar a 37 grados por 24 horas en terococos. Seguimos después con el medio Oxford. Si se encuentra el crecimiento de colonias grises verdosas con un halo negro, entonces quiere decir que ha crecido listeria. Este medio se tiene que incubar por 37 grados por 48 horas y condiciones anaerobias. Si tu muestra es líquido anemiótico, además que contiene cloruro de litio, que es un inhibidor junto a los demás suplementos para inhibir el crecimiento de bacterias gran negativas como gran positivas. Otro de los medios mayormente utilizado es un agar sangre. El agar sangre, si se pueden observar crecimiento de colonias blancas griseáceas, que alrededor se puede observar una pequeña hemólisis, entonces puede ser indicativo para listeria, pero también para streptococos betemolíticos de grupo B. Entonces se tiene que realizar pruebas para descartar los streptococos, aunque también si tu siembra y tu aislado es de sangre o líquido cefalo ráquido, se tiene que hacer con la diferenciación de corinobacterium. Hay que recordar que el género de listeria es catalasa positivo, oxidasa negativo. Además que todas las especies del género de listeria pueden hidrolizar la esculina. Esto se hablará un poco más adelante. Ahorita vamos a hablar de las pruebas necesarias para la determinación de la especie. En caso de movilidad, el microorganismo es móvil y muestra unos movimientos tan valientes preparados con cultivo de caldo después de una incubación durante una noche. Esto es que luego de la incubación a temperatura ambiente, es evidente en el medio semisólido para la motilidad, que el microorganismo muestra una forma de paraguas característico para la motilidad del organismo cerca de la superficie del medio que contiene un agar a 0.2 o 0.4. La prueba de CAM También se ha utilizado para identificar especies del género de listeria. La prueba de CAM se realiza con una cepa de Staphylococcus aureus y con una cepa de Rhylococcus equi. Si se encuentra una sinergia hemorítica junto con la siembra de la cepa Staphylococcus aureus, entonces es una prueba positiva para la listeria monocitógena. Esta listeria monocitógena tiene un hemólisis tipo beta. En cambio, si se encuentra una sinergia hemorítica tipo beta junto a la siembra de la cepa de Rhylococcus equiwis, es un resultado positivo para Listeria inannobif, ya que son las únicas que pueden presentar hemólisis dentro de las especies del género de Listeria, aunque hay algunas cepas dentro de la especie de Listeria monocitógena que ya no presentan hemólisis. La prueba de bilis esculina nada más se realiza cuando no hayas asambrado en medios Palkham Listeria y en medios Oxford. Todas las especies del género de Listeria pueden hidrolizar la esculina, además que también crece en presencia de bilis. Por lo tanto, se puede utilizar medios de agar inclinado con bilis esculina para demostrar hidrolisis de esculina. En las pruebas de Brogles, Postcower y rojo de metilo, los microorganismos pertenecientes al género Listeria son fermentativos, produce ácido a partir de la glucosa y produce acetoína, lo que conduce a una reacción de Brogles, Postcower positiva y una reacción positiva para rojo de metilo. Sistema Apiristel. Este es un kit rápido que se compone de 10 pruebas enzimáticas que da los resultados después de las pasadas 24 horas. Como se observa en la tabla la Listeria Inuocua, Listeria Monocitogénesis y Listeria Inuocuib, entre la Listeria Inuocua y Listeria Monocitogénesis, dan 9 pruebas, arrojan los mismos resultados, pero la prueba que se puede distinguir si es Listeria Inuocua o Listeria Monocitogénesis, es la prueba de Glicir Ariraminada o DIM, que será negativa para Listeria Monocitogénesis y positiva para Listeria Inuocua, sin la necesidad de evaluar la actividad hemolítica. Esto se debe a que la Listeria Monocitogénesis no puede hidrolizar el compuesto Glicir Ariraminada. El micro y Listeria es un kit de pruebas rápida, son 15 pruebas, entonces tiene 15 cámaras de reacción, que cada cámara de reacción contiene discos de papel, filtro impregnados con reactivos para poder detectar la presencia de enzimas específicas o productos finales metabólicos producidos por la Listeria. Las pruebas que incluye este kit es Pogues Prospo Power, Fenilalanina de Saminicida, Sulfuro de Hidrógeno, Indol, Oritina de Escarboxilasa, Licina de Escarboxilasa, Malonato, Ureasa, Nitrato Reductasa, la prueba de O, Nitrofenil, Beta de Galactopirano, Sido y la fermentación de la Silosa, Remosa, Manitor y Sorbito. Para la identificación de este sistema, primero se tiene que ver qué color ha tomado, cuándo es positivo, qué color toma y cuándo es negativo. Además, con una tabla de ya aspectos evaluados sobre la prueba acá, también te tienes que ayudar para afinar este anotar el resultado. Además que existe la serotificación, que es un método clásico de caracterización de especies. Aunque se han descrito 13 serotipos de este género, siendo el 1,5 A, 1,5 B y 4 B, los responsables de la mayoría de las infecciones en los neonatos y en los adultos, la identificación del serotipo no es generalmente útil en las infecciones epidemiológicas, debido a que se alteran relativamente pocos serotipos. Las cepas pertenecientes al serotipo 1,5 A son heterogéneas y se pueden caracterizar por medio de cualquiera de los métodos mencionados. Por el contrario, el serotipo 4 B es homogéneo y se necesitan múltiples métodos para su óptima diferenciación. Y para terminar, la diferenciación entre géneros. Esto es muy importante, ya se había mencionado cuando estábamos viendo lo de cultivos, que cuando tienes un M cultivo y un cultivo de líquidos aforratilio, tienes que diferenciar entre el género Listeria y Econobacterium. Además, en estos mismos medios, en el agar sangre, puede haber el crecimiento de estreptococos betemolíticos del grupo B, así como el palcam Listeria puede haber crecimiento del estreptococos. Además, que se necesita una identificación del erycipeluctrex rusopatiae. Entonces, para la diferenciación de estreptococos con el género Listeria, primero, tienes que verificar con una tensión gram. El género Listeria son vacilos cortos gram positivos. Si tienes vacilos cortos, entonces ya es uno para el género Listeria. La prueba de catalasa. Si es catalasa positiva, entonces es Listeria, ya que el género Listeria es catalasa positivo y oxidasa negativo. La movilidad tiene que ser móvil. Y la prueba de sensibilidad de gentamicida tiene que ser sensible para ser del género Listeria. En comparación al cronobacterium, se va aquí a hacer la diferenciación con la hidrólisis de la urea, que el género Listeria es negativa en hidrólisis de la urea. El Bowers-Proskauer, que el género Listeria es positivo y también es positivo para el género Listeria por la producción de ácido de la de glucosa en condiciones estrictamente aerobias. Y por último, ¿cómo identificar el isopelutrex, lusopatia del género Listeria? Primero, el género Listeria, como ya se mencionó, y cuando se puede ver que es lo mismo que la prueba de catalasa y movilidad, el género Listeria siempre te va a dar catalasa positiva y te va a dar movilidad. Otra cosa, la sensibilidad de la pacomicida es sensible. En este caso, estas nada más se aplican en Listeria monocitógenes. Y la temperatura de crecimiento en caso de ericipelutrex rusopatiae es a 4 grados centígrados. Entonces, así se puede diferenciar entre los géneros más comunes y algunos que es por ley que lo tienes que identificar como el común bacterio que puede causar meningitis y el estrotococos que lo puede confundir con su beta-hemolisis. Nada más los del grupo B. ¡Gracias! Gracias. Gracias.